Se viene el DNU, porque hablabas de Martín Lustó, una de las personas que votó... Nosotros vamos a trabajar para que, por lo menos por lo pronto, no se rechace. La pregunta es si crees que es constitucional o no crees que es constitucional, porque el debate está pasando por su constitucionalidad también. Por muchos aspectos. Bueno, pero ese es uno de los grandes debates. ¿Vos qué opinás al respecto? Opino que es un tema que se está todavía estudiando, que lo tiene que resolver una comisión bicameral. Y que las opiniones que tengas sobre los temas tienen que tener equidistancia en cómo abordaste los mismos temas anti-identicas situaciones. Entonces, hay una cuestión del tiempo. No sé si me explico. Es decir, hay una discusión de cuán rápido se analiza y se resuelve la discusión de un DNU cuando tenés 300 DNU previos que nunca nadie se tomó el tiempo, ni el apremio, ni el apuro de estudiar tan rápidamente. En esa prudencia que es el coraje del radicalismo de decir, bueno, vamos dándole un tiempo. Son datos de la realidad. Mira, el gobierno de Alberto Fernández terminó con la renuncia de Guzmán. Tuvo un año y medio de presidente muleto. Entonces, la sociedad argentina tuvo la campaña electoral más extensa de su historia. Tiene casi dos años de gente que va en modo electoral a hablar. Yo hasta yo estoy agotado. Los programas, la Nación Madre, bla, 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 bla. Mi mujer me decía, ¿cuándo la elección, el domingo? No, faltan como seis meses, ¿viste? Dos años vino una general, vino un espacio, vino una general, vino un balotas. No terminamos más. Ganó mi ley. Está hace cuatro meses. ¿Eh? Para entonces... ¿Tiene acierto? Algunos sí. Tiene errores un montón. ¿Podemos volver al DNU? Bueno, no, no, ¿por qué te quiero decir esto? Que siendo que no fuimos. No, no, pero sí, pero te quiero decir... Siendo que te fuiste vos. No, no, sí, pero te voy a decir, ¿por qué? Porque lo que te quiero decir es que la resolución del DNU está también vinculada a un tiempo en el que lo vas a resolver. Porque yo la repregunto es que te hago y todos los otros DNU. ¿Por qué se toma el Congreso cuatro años, dos años, un año? ¿Y por qué en este tenemos una velocidad récord en busca rechazarlo cuando la comisión bicameral, que lo tiene que analizar, lo está analizando y todavía no lo despacho? Quizá porque mientras no se trate sigue en vigencia y es un DNU que implica un montón de modificaciones a los poderes que tiene el Ejecutivo. Entonces te fuiste de las formas y te fuiste al contenido. Y en el contenido estamos más de acuerdo. ¿En qué? En el contenido del DNU. ¿Estás de acuerdo con el contenido del DNU? En su gran mayoría, en muchas de las cosas sí. Lamentablemente, como está mal hecho porque tiene impericia el gobierno, no prospera. La reforma laboral es muy necesaria. Es otro péndulo. La reforma laboral es muy necesaria. Tenemos una legislación laboral extraordinaria, te la aprueban los suecos, está perfecto, pero venía la Argentina y tenés ocho palos de informales, seis palos de formales. Entonces los gordos de la CGT están flacos. Pues bien, menos empleado ellos, están gordos en sus billeteras, pero están flacos los empleados que nuclean. Entonces las leyes protectoras de los trabajadores son antitrabajadores, porque cada vez tenés guasos que no tienen ni aporte de obra social ni aporte jubilatorio. Sin embargo, nosotros en el confort de los seis palos de las empresas más grandes que estamos más o menos protegidos, y bueno, sí somos los dueños de verdad. Y mirás para otro lado lo que está pasando ahí. Te lo dice de Mangaveira, Unger en Brasil, te lo dice el izquierdo, la derecha, tenés que ir a legislaciones más laxas, que contemplen esa realidad, para que estén un poco mejor los que están abajo de todo. Entonces esa reforma laboral que está en el DNU, por estar mal hecha, está trabada judicialmente. Claro. O el gobierno carece de gestión. Vos habías sugerido que Lilita Carrió podría ser una buena candidata para... Qué genio ese Carrió. Porque miré eso, me generó un quilombo, me pusieron todo, va un programa, me faja. Vos la bancaste, la bancaste para la Corte Suprema. Esa es... Yo siento que vos bancás gente y la gente te devuelve agresión. Nadie te banca de... Es como un karma que tengo, ¿viste? ¿Por qué? La propusión para la Corte Suprema. ¿Y a quién bancás y es recíproco? A muchos, a un montón. Ok. No es todo. Pero que públicamente no se vea nada. Somos una banda, tenemos un montón, casi pegamos en el palo, vamos a ganar en la próxima. Necesito una alternativa que oxigene Córdoba, la vamos a sacar para adelante, un montón de intendentes, dirigentes, mujeres, un montón. No, por eso te quería preguntar, ¿cómo surgió la idea de la propuesta de pensar en Lilita Carrió en la Corte Suprema? No, ahí tampoco es que fue, ¿viste? Formalmente, como tipo el Pacto de Mayo, quiero elevar este pliego y la misiva desde presidente de bloques. No, me meto en un quilombo. No. Estaba el Pablo Gertzunov, que es una persona que yo respeto un montón. Sí, el historiador, el economista. Sí, el economista, un intelectual. Y hace un tuit, en la alivianda tuitera, dice un tuit, bueno, la verdad que Carrió tiene, como justamente los miembros de la Corte son, diría que es el organismo más político de los organismos judiciales, por las cosas que terminan, el andamiaje judicial en la Corte Suprema, él hace como un tuit diciendo, bueno, la verdad es que reviste condiciones Carrió en sus históricas peleas cruzadas contra la corrupción argentina, y yo es como que me acople a la opinión de Pablo Gertzunov. Claro. Punto. Ahí quedó. No que estabas para hacer una campaña. No, no, no. Ok, perfecto. Gracias.